Que bonita la piñata, ya le vamos a pegar No me tapen los ojitos, pues yo la quiero quebrar Dale, 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 no pierdas el tino, pide la distancia que hay en el camino Ahora no le das, ahora sí le das, porque tienes cara de conejo blanco Dale, 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 dale y no le dio, quítale el palo porque sigo yo Que bonita la piñata, ya le vamos a pegar No me tapen los ojitos, pues yo la quiero quebrar Dale, 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 no pierdas el tino, pide la distancia que hay en el camino Ahora no le das, ahora sí le das, porque tienes cara de conejo blanco Dale, 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 dale y no le dio, quítale el palo porque sigo yo No le das, porque tienes cara de conejo blanco, pide la distancia que hay en el camino